El otro día me invitaron A una finca en jamundí Yo como loco corrí Y me llevé mi guitarra ¿Cuál sería mi sorpresa Cuando llegué a Villamaría? A un edén se parecía Esa finca tan hermosa Con su yegua jubilosa Que por el patio corría En ese lindo criadero Existen yeguas primorosas Nairobi, la semilla La zarita, luna hermosa Va a tolerar la tormenta La chatila y altimaña Que pinura como engalanan Con la candela por doquier Cuando sale la bienvenida Con la orquídea al atardecer También me dijo el patrón Venga, arve y ponga cuidado Esos putros que están encerrados Van a hacer de lo mejor Tenemos a manantial A reproche, a tabernero A festival, a embustero Al carretero y se lo digo Que en unos poquitos meses A montar en ellos lo invito Cabe mención especial Para un caballo muy hermoso En Pereira fue primero El cacique trochador Va a estar en muchas ferias Va a conocer muchas plazas No es porque sea de casa Como caballo es el mejor De seguro se los digo Que va a ser un campeón ¿Cómo poder olvidar Ese día tan fascinante Que orgullo como cantante El haber estado allá Tomando blanco aguardiente Tarareando viejas canciones Montando en sus caballos Oropel pausto y mimado Con su paso trochador Por sus patios Adoquinados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!